¡Suscríbete al canal! Es un unboxing y un tutorial en el que vamos a aprender a jugar a un juego que a mi la verdad es que me encanta, siempre que lo saco me lo paso bien, son risas, risas y risas y bueno si existe eso de análisis, parálisis o esa sensación de podemos jugar por ejemplo 4 jugadores y esa sensación de yo hago mis cosas y le toca al otro jugador y hasta que me vuelva a tocar a mi pasa un mundo, si eso existe en este juego que yo la verdad que no lo he sentido, pues creo que es imprescindible. Es imprescindible porque es que te partes de risa nada más que viendo como juegan los otros jugadores, si no conocéis que juego es el Genga, yo no sabía ni que se llamaba así realmente porque lo compré en una feria medieval y no tenía nombre, venía envuelto en un plástico transparente y ya está. Y de hecho pues ahora veréis que lo que son los números impresos de los dados y demás pues viene de una forma muy cutre pero yo es que llevaba muchísimo tiempo queriendo ese juego, lo que pasa que no sabía como se llamaba entonces no sabía ni siquiera que se comercializaba por una compañía como por ejemplo Habro, no tenía ni idea de que lo comercializaba ni nada. Entonces vamos a verlo a ver qué os parece. Bueno, aquí tenemos una caja muy grande para lo que en realidad es el juego, el juego no ocupa tanto, ¿vale? El juego son básicamente esto, esto que estáis viendo aquí son juegos de ingenio que por cierto si me acuerdo les haré su... desmontándolo y montándolo otra vez si soy capaz. Porque hacen un huevo que no lo hago y la verdad es que son complicados. Molan un montón pero bueno, esto no es lo que estamos viendo hoy. El Genga es esto y tiene sus dados que por cierto, mira, mira, ¿veis? Las impresiones y el cero en algunos dados está incluso... ¡Uy, vale! El cero, vamos a ver dónde está. Este es el otro dado que yo digo, que está fatal. Son cuatro dados, uno por jugador, en realidad no hace falta. Y bueno, esto que estáis escuchando, de nuevo, juegos de ingenio. Ya os lo pondré también en el canal, no sé, seguramente ponga así, los clasifique, haga una entrada en el blog como juegos de ingenio a secas. Y ahí pondré todos los vídeos de los juegos estos y voy encontrando como copones se llaman. Porque tampoco tienen nombre porque son... estos son regalados y estos son de ferias medievales. Así que los metálicos son de juegos... o sea, sí, da igual. Bueno, sacamos estos... son un montón de tacos de madera que no costó prácticamente nada. Curioso, pese a hacer una feria medieval, no fue un juego excesivamente caro. No me estaréis escuchando seguramente con la de porrazo que estoy metiendo. Pero bueno, vale. Sacamos todo esto y... vale. Listo, listo. ¿Puesto cómo va? ¿Esto es muy fácil de montar? Se ponen tres taquitos así, tres taquitos al revés. Tres taquitos así. Ahí estamos. Bueno, si lo ponemos bien a lo mejor hasta lo conseguimos. Mira, vamos a... os voy a poner en el suelo y básicamente el resultado de esto queda así, ¿vale? Tal que así. Como veis son números cruzados... o sea, son taquitos cruzados de un lado para otro y ya está. Tres así, tres así, tres así, tres así, hasta montar este mastodonte. Hay dos formas de jugar a este juego. La forma fácil que es que cada jugador elige... bueno, va tocando, va viendo qué ficha puede salirle fácil. Por ejemplo, esta es porque la he visto antes. La saca y la pone ahí arriba sin tirar la torre. El jugador al que se le caiga la torre es el que pierde. En este juego no hay un ganador, simplemente hay un perdedor. Es de esos extraños juegos en los que solo hay un perdedor. A menos que juguéis dos personas en cuyo caso el que pierde es el que pierde y el que gana es el que no lo ha tirado, ¿no? Pues, bueno, esto consiste en ir quitando taquitos de aquí y ir poniéndolos ahí arriba. Con la cosa de que hay que dejar un número mínimo de tacos libres aquí. Yo juego que es una, dos, tres. Por debajo del tres se pueden sacar tacos por encima de los tres niveles superiores. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si no es un lío. En plan... Es una locura, ¿vale? O sea, es un lío, no. Sería en plan, pues cojo esto y lo pongo aquí. ¿Veis qué divertido? O sea, es súper aburrido. O cojo esto y lo pongo ahí. No, no. Eso es muy aburrido. Es un rollo. Y la otra opción es usando la regla, que sería usando los dados. Tiras el dado. Un dado para el número de la izquierda, el cuatro. Y un dado para el número de la derecha, el uno. Por lo tanto, sería cuarenta y uno. Tendríamos que buscar el cuarenta y uno aquí, que soy capaz de encontrarlo antes que yo. Vamos a ver dónde está. Mira, cuarenta y uno. Pues este tendríamos que sacarlo. Y después ponerlo ahí arriba. Vamos a ver si soy capaz. Bueno, en realidad este tendría que estar aquí debajo, porque no lo habíamos quitado con la misma regla. Esto lo sacamos, lo sacamos, ¿vale? Y lo ponemos ahí en medio. Entonces le tocaría al siguiente jugador. Y el siguiente jugador, pues volvería. El número de la izquierda, pum, un tres. Y el número de la derecha, un uno. Treinta y uno. Joder, con los uno, ¿no? Si salen los tres de la capa superior, pues yo os diría que volvierais a tirar. Porque esas tres primeras capas hay que dejarlas para que el juego tenga cierto interés. Treinta y uno. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde? Ah, mira, aquí. A ver, mira, este va a salir fara. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver. No vale, por cierto, nada más que usar una mano. No vale estar con una mano. Bueno, con una mano podéis coger y, bueno, aquí entra de nuevo las reglas sociales. Si ustedes decís que solo vale tocar el taquito que estáis cogiendo, pues eso es lo que hay que mantener. Si queréis decir que se pueden tocar varios tacos, pues eso es lo que podéis hacer. Yo la verdad es que os daría cierta libertad porque este es el típico juego en el que si jugáis con seriedad no va a salir algo divertido, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo va? Como es el treinta y uno, el cuarenta y uno, los cuatro, los cuarenta, los pondremos aquí. El treinta y uno los pondremos aquí y seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Me cago la leche, es que estoy mirando en la cámara y, claro, como miro en la cámara no miro ahí arriba. Pues nada, seguimos subiendo. Tiraría al siguiente jugador. Cada vez que le toque con treinta se pondría aquí hasta rellenar y se va rellenando las tres últimas capas. Entonces, por ejemplo, número izquierdo el cero y número derecho el uno. Por lo tanto, tendríamos que buscar el uno que está aquí. No, esto es un diez. ¿Dónde está el uno? El uno, si es que existe. Esto no jodas que sea el uno. Vale. Esto es la razón por la que no me gusta jugar con los dados y es que si te toca esto, pues has perdido. O sea, si yo quito este, la estabilidad de esta figura se cae, seguro. Básicamente, en eso consiste el juego. Y es por lo que no juego nunca con los dados porque sí, puede ser interesante, pero la verdad es que es bastante puteante. A menos que hay gengas de estos que son por colorines y los puedes colocar, pues, por ejemplo, verdes, azules, rosas. Tiras el dado y dependiendo del color que te sale, pues quitas un taquito de ahí, ¿vale? Ahí en plan a lo fácil. Pues quitas un taquito y quitas un taquito y quitas un taquito. Y estáis bien, joder, que bien sale. Esto lo hago poste y no sale. Bueno, pues esto lo vas quitando, lo vas poniendo ahí arriba. Y el caso es que si fuera por colores, tú puedes quitar, no sé, imaginaos que os toca el rojo. O sea, el verde y el verde está aquí, pues quitas de aquí, quitas de aquí. No tienes por qué quitar el de en medio porque como quites el de en medio lo has liado. A menos que empieces quitando el de en medio y dejes los dos laterales. Bueno, pues esto es el genga. Es un juego bastante entretenido, muy molón, sobre todo cuando pasan cosas así. ¿Veis? Eh, hay que forzarlo, hombre, que si no, no es entretenido. Y bueno, para recogerlo tampoco es una cosa muy complicada. Nos vemos el próximo día, espero que os haya gustado. Si me dejáis abajo en los comentarios que os ha parecido, si lo conocíais, si lo habéis jugado. Y bueno, si conocéis alguna variante, yo que sé, aquí está la de los dados, por ejemplo. O la de ir libremente, como a mí me gusta. De coger el taquito de donde sea. Y bueno, pues eso. Nos vemos el próximo día. Si puedo, seguramente sea un gameplay. No tengo ni idea todavía de si va a ser eso o no. Pero bueno, ya veremos. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos si no estáis suscritos. Y buen camino.